para que tú puedas demandar a Yajaira Plasencia. Ella se ha sentado en todos los programas a opinar, ¿no? O sea, que opine, que hable, pero no de mis hijos, son dos menores de edad. Que tengo un poquito de respeto hacia ellos, ya que muchas cosas se han originado a raíz de su existencia, podríamos decir, ¿no? De lo que ella ha estado haciendo, de sus actos. Que vaya a los canales, que hable de su relación, que eso es lo que les beneficia a ambos, que hable de su canción y que muestre su talento sin opinar de mis hijos, que son menores de edad. Entonces, yo no voy a ir contra ella, que ella siga esperando sentada la carta notarial, porque el acuerdo que yo tengo es con Jefferson. Entonces, ese acuerdo, la carta notarial va a ir dirigida hacia él, y él sabrá a quién callar y a las amiguitas que callar. Me demandó que Magali lo sacó la otra vez por 350 mil soles, porque habló mi amiga Tal, mi amiga Pelusa, mi amiga Juanita, mi amiga Pepita. Entonces, mi carta va a ser dirigida hacia él, para que caiga a su amiguita Pulpina, su amiguita flaquita, su amiguita, a todas sus amiguitas que se sienten en los programas a promocionar una cosa que ella está haciendo, mencionando a mis hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!